¿Qué es lo que se hace? 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 Buenos días, fíjense que lo único que le voy a pedir es que no me lo voy a pagar. Buenos días. Buenos días. Yo solo estoy grabando, estoy grabando. ¿Qué pasó? Tenemos derechos. Yo ya estoy transmitiendo, yo ya estoy transmitiendo. Ya, ya, ya. Pero si van a capturar a Juan Orlando también va. Me imagino yo que también le están presentando requerimientos fiscales. No, es que esto debe de ser parejo también. Porque eso no lo puede venir a dedicar solo por venganza de algo. Porque me digan a mí que es lo contrario. No, 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 no. Porque el presidente es narcotráficante. O sea, que es la venganza que hoy en día tienen. O esos generales que están vinculados a todo el narcotráfico. Está bien, traeca y leen a esa papada. Yo ya no tengo la justicia porque no he sido ladrón ni me he metido con ningún narcotraficante. Por favor, por el compañero que es generado con el narcotráfico. Dígale, dígale. A ese fiscal también que está involucrado en narcotráfico allá en Estados Unidos. Por favor, por favor, compartir, compartir, compartir. Gracias, señor. No, no, léalas. No hay ningún problema. No, pero a mí no gustaría que también la justicia pueda aclarar que vengan todos los medios. No, no. Si en este país quieren corregirlo, no voy a decir que esto es una venganza. ¿Por qué no le levantan requerimientos fiscal a ese ladrón del presidente narcotráficante? A los generales que los he mencionado todo el tiempo. Lavado de activos. ¿Y qué p*** van a encontrar lavado de activos y no tengo nada? Sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Estas son las autoridades de nuestro país. Qué barbaridad. No, no, no puedo, hombre. Sí, soy periodista Qué barbaridad Estas son las autoridades de nuestro país Esto es lo que vivimos nosotros aquí en Honduras Estas son las autoridades de nuestro país Esto es lo que pasa Con este gobierno corrupto Que no encuentran la manera No encuentran la manera de querellar Este y este Y esto es lo que se vive aquí en Honduras Esto es lo que se vive aquí en Honduras Esto es lo que nos quieren hacer Pero lo que quieren hacerlo es matarnos Si nosotros estuviéramos aquí No estuviéramos en este país Ya no hubiéramos ido a la mierda de aquí Pero nosotros lo que hemos querido hacer es cambiar este país Quieren llevarlo Quieren llevarlo Quieren llevarlo Quieren atraparlo injustamente Por órdenes de este gobierno Por órdenes Es que no se los pueden Es que no se los pueden Es que no se los pueden Que barbaridad Estas son las autoridades de nuestro país En esto vivimos aquí en nuestro país En esto vivimos aquí en nuestro país Honduras Por delincuentes Tratándonos de delincuentes Sí, estoy transmitiendo No se preocupe Por órdenes de este gobierno En el que vivimos Este gobierno corrupto Estas son las autoridades A los que tienen que agarrar No agarran Déjame el celular Abogada Estas son las autoridades En las que vivimos nosotros Hoy en día En este país corrupto Capitán Capitán Unas declaraciones Unas declaraciones al pueblo hondureño Hoy en día estamos viendo Lo ilegal de esto Correcto ¿Cómo es posible que hoy se haya capturado? Porque estoy en lavado de activos De narcotráfico ¿O es venganza del presidente Por si no está preso en Estados Unidos? ¿Es venganza entonces Del presidente de la República? Claro que sí A mí me pueden buscar lo que quieran Yo no tengo nada que esconder Así es, capitán Así es, capitán El pueblo hondureño Siempre sigue protegiéndolo Siempre sigue con usted Vamos de frente, capitán Vamos de frente Estamos en un país libre Estamos en un país libre Estamos en un país libre No, no, no Aquí está la computadora Aquí está la computadora ¿Y por qué se lo tienen que llevar? No, porque él lo tenía Voy, porque él lo tenía Ellos me Están viendo las autoridades De este país En lo que vivimos nosotros El abuso de la autoridad En el que nosotros vivimos Un hombre honesto Un hombre que dice la verdad Pero a los que están en el poder A los que sí son corruptos No lo llevan Esto es lo que vivimos En este país Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos en vivo En el aeropuerto de Tocontín Hoy 4 de noviembre Hoy 4 de noviembre Siguen, siguen las persecuciones Estamos en vivo Estamos en vivo de Tocontín Viendo las injusticias Viendo las injusticias De este gobierno corrupto Como siempre Como siempre Las instituciones Están siempre al lado del corrupto Siempre al lado de este corrupto De Juan Orlando Hernández Corruptos Todos son unos corruptos Una persona honesta Una persona que siempre ha dicho la verdad Con pruebas Se lo llevan detenido Se lo llevan detenido Una persona honesta A los que tienen que capturar No los capturan A los que están en este poder No los capturan Una persona honesta Transparente Que siempre ha dicho la verdad Hoy este gobierno Se lo lleva Lo detiene La ATI lo detiene Por supuesto Lavado de activos Estamos transmitiendo Desde el hotel Que también